Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, inició su ministerio aquí en la tierra, Él comenzó a demandar dos demandas para entrar al nuevo pacto con el Señor, para ser salvos del infierno, para ser salvos de la condena que hay por pecar, que es la muerte del alma. En Ezequiel 18.4 el Señor ha dicho en su palabra, El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18.4 el Señor dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, habiendo dicho eso el Señor, el arrepentimiento que Dios demanda es que el hombre haga un cambio mental. Por eso que arrepentimiento significa metanoía en griego. O sea, está escrito metanoía. Cuando se transcribe los rollos que fueron escritos inicialmente en el idioma griego antiguo, se transcribe al castellano, leemos arrepentimiento. Pero etimológicamente hablando, o sea, la palabra original, el significado original de la palabra arrepentimiento, está escrito en el idioma griego antiguo, y es metanoía. Está compuesto por dos términos, el sufijo meta y luego el vocablo noia. Metanoía. Significa cambio de mente, específicamente. Es un cambio en el parecer, en la mentalidad. Es como cuando uno dice, yo tengo una mentalidad perdedora, me siento un perdedor. Cambia tu mentalidad. Ahora, ten una mentalidad ganadora. Es eso. Es como que a una persona le parece algo bueno y después cambia eso. Ahora le parece malo. Por ejemplo, cuando un padre le da permiso a su hija para ir a una fiesta, y el papá dice, mi parecer es que la fiesta le hace bien a mi hija porque mi hija está muy encerrada, ella necesita tener amigas, tener amigos sociales. Entonces, tener amigos en la sociedad. Entonces, le parece bien al papá. Entonces, le dice, hija, mira, a las doce tienes que estar aquí como máximo aquí en la casa. Entonces, llega a las doce de la noche y la hija no llega. Entonces, ahora el papá cambia de parecer. Entonces, el papá dice, mi parecer inicial, o sea, a lo que a mí me parecía, darle permiso a mi hija para ir a una fiesta, me parecía bueno. Pero ahora me arrepiento, cambio de parecer, ahora me parece que fue malo. Me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija para ir a la fiesta. Es un cambio en el parecer, aquí en la mente, cambio mental, cambio de mentalidad. Por eso es que arrepentimiento es metanoia en griego. O sea, la palabra metanoia. Es como metaverso, cambio de universo. Es como metamorfosis, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente. El ser humano inicialmente tiene su mente corrompida, igual que su moral. Está corrompida. No le permite al ser humano, a la mentalidad que tiene, no le permite darse cuenta de cómo se encuentra ante Dios. Y para que el hombre cambie su mente, para que ocurra metanoia, arrepentimiento, el hombre tiene que conformar su mente, sus pensamientos, a lo que Dios dice, de cómo nosotros estamos ante él, ante Dios, mientras vivimos en este cuerpo de carne, y que está escrito en la Biblia. Entonces, cuando el hombre conforma su mente a la Biblia, ahí empieza a dar un juicio respecto de sí mismo. O sea, empieza a autopercibirse a sí mismo, un juicio a sí mismo, cómo se encuentra él judicialmente ante Dios. O sea, el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, porque el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, el libro de los hechos de los apóstoles romanos, la carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, hasta el Apocalipsis fue escrito en el idioma griego antiguo. Así fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. Por eso es que cuando nosotros leemos en Marcos 1.15, que cuando Cristo inició su ministerio de salvación, comenzó a demandar arrepentidos y creer en el Evangelio, esa palabra arrepentimiento es cambio de parecer, cambio de mente. ¿Y por qué? Porque el hombre que no lee la Biblia, que no conforma su mentalidad, su mente a la Biblia, tiene un parecer, respecto de cómo él se encuentra ante Dios en el Estado Judicial, tiene un parecer equivocado. Tiene una forma de autopercibirse errónea. Porque el arrepentimiento tiene directa relación con el decreto condenatorio de Ezequiel 18.4. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, eso está en Ezequiel 18.4. Cuando Cristo inició su ministerio de salvación aquí en la Tierra, comenzó a demandar dos demandas para la salvación, que son el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Y eso quedó registrado en Marcos 1.15. Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos. Esa palabra es metanoía. O sea, cambia tu forma de autopercibirte. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad. No te logras dar cuenta de cómo te encuentras ante Dios en tu mente. Cambia la forma de autopercibirte en tu mente respecto de cómo te encuentras judicialmente ante Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, al pecar, dejando el estado de niñez, ¿por qué? El Señor dice en Mateo capítulo 19, versículo 14, dice, Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 19, versículo 14. Significa que los niñitos todavía no han desarrollado a plenitud la plena conciencia. O sea, está en un estado de inocencia. Entonces, judicialmente hablando, judicial y penalmente hablando, Dios no les toma penalmente en cuenta los pecados a los niños, a pesar de que los niños cometen pecado. Cuando los niñitos están haciendo berrinches en los locales comerciales, cuando no obedecen a la mamá, cuando están faltando de respeto a los mayores, los niñitos están cometiendo pecado. Pero, penalmente hablando, Dios no se los toma en cuenta, porque el niñito todavía no ha desarrollado a la plena conciencia. El saber hacerlo bueno. Por ejemplo, un niñito puede lanzarse a la piscina y ahogarse, porque el niñito no sabe que la piscina es honda, se puede ahogar, no sabe, no tiene conocimiento pleno, pleno conocimiento de las cosas. Un niñito puede meter sus dos dedos en un arranque eléctrico, en un enchufe eléctrico, y darle una descarga eléctrica y morirse electrocutado, porque es niño, es tan inocente, todavía no tiene pleno conocimiento de lo que es buen y malo. Ahora, todos nosotros los seres humanos hemos heredado lo que Adán y Eva, digamos, consiguieron en el huerto del Edén, el conocimiento del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, versículos 17 al 18, leemos nosotros que Dios le dio una ley a Adán, que consistía en un solo mandamiento. Ya, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, conocimiento, ciencia, del bien y del mal, el conocimiento de lo que es buen y malo, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, o sea que desobedeció ese puro mandamiento, de esa ley que Dios le dio, esa ley que Dios le dio a Adán, tenía un puro mandamiento. Después Dios le dio una ley al pueblo de Israel que tenía diez mandamientos, y otros estatutos más, por supuesto. Tanto como Adán, tanto Adán como el pueblo de Israel, incumplieron la ley. Ahora, para incumplir la ley, basta con infringir una ordenanza de las ordenanzas de la ley. En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios le dio a Israel, en el monte Sinaí, a través de Moisés, una ley que tenía diez mandamientos, escritas en las tablas de piedra, que Dios se le entregó a Moisés, para el pueblo de Israel. Basta que uno infrinja, de los diez mandamientos, infrinja uno, para quebrantar la ley. ¿Ya? La ley que Dios le dio a Adán, consistía, tenía una sola ordenanza, no comer del fruto, del árbol, de la sabiduría, del bien y del mal. El día que Adán comió, desobedeció ese puro mandamiento de la ley, entró en muerte. Dios le dijo, el día que de él comiera, y ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Pero no físicamente, si este es el problema. Eso es lo que hay que entender. No murió físicamente, quedó vivo físicamente. Su alma quedó condenada a la muerte. Y su espíritu murió. Quedó muerto espiritualmente. El componente espiritual, eso que nos permite al hombre poder entender a Dios, relacionarse con Dios, murió. El componente espiritual. Dios le había dicho, el día que de él comiera, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Muerto espiritual. Ahora, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Eso está en Mateo 28, 32. Así le dijo el Señor a los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. El Señor le dijo a los saduceos, ¿no habéis leído en la ley? ¿No habéis oído que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, los saduceos tendrían que haber quedado bastante intrigados, porque ellos sabían que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto físicamente. De hecho, conocían donde estaban las tumbas. Entonces, ellos se preguntarían cómo este hombre, llamado Jesús, nos está diciendo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pero que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y resulta que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Están muertos, no están vivos. Claro, Dios estaba refiriendo al Señor Jesucristo a la parte espiritual del hombre, muerto espiritualmente. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer otra vez espiritualmente. Estás muerto, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Bien, nosotros leemos en Génesis, capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló aliento de vida en el barro formado del polvo, ¿verdad? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre de un ser viviente. O sea, Dios formó el cuerpo del hombre, el cuerpo del polvo de la tierra, del barro, y luego sopló como un viento que sopla, el soplo del Espíritu Santo, sopló en la nariz de ese barro, de ese cuerpecito hecho de barro, aliento de vida, aliento de vida. Ahí está la parte espiritual y fue el hombre de un ser viviente. Ahora, cuando el ser humano peca, muere espiritualmente y queda desconectado de Dios. Su alma está con vida, pero condenada a morir. Su espíritu muere. Esa trinidad con que Dios nos formó espíritu, cuerpo y alma, el cuerpo sigue con vida. El espíritu que está en medio del espíritu muere de inmediato y el alma queda con vida, pero condenada a morir. Bueno, igual como le pasó a Adán, el día que Adán pecó contra Dios, murió espiritualmente y su alma quedó condenada a morir, le pasa lo mismo a los seres humanos que abandonando el estado de la ausencia, dejando el estado de niñez, pecan contra Dios. Ahora, los niñitos pecan. Por ejemplo, en el Salmo 51.5 dice el Espíritu Santo a través del rey David, He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No significa que la mamá de David tuvo un acto de fornicación y que el sexo estuvo malo, no. En estado de pecado. O sea, el hombre está en un estado caído moralmente. Ese es el estado en que está todo ser humano. y en pecado me concibió mi madre. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 7 cuando le escribe a la iglesia dice, el pecado muere en nosotros. En nosotros no muere el bien. En mí no muere el bien. En mí muere el pecado. El pecado muere, vive en mí. Ahora, lo importante es que el arrepentimiento que Dios demanda que es un cambio en el parecer. Eso significa arrepentimiento, un cambio en la forma de autopercibirse. Me parece que yo estoy bien con Dios y después la persona tiene que cambiar ese parecer. Estoy mal con Dios porque pequé. Tal como le sucedió a Adán, cometió un solo pecado, entró en muerte. El alma de Adán quedó condenada a morir. Nosotros también cuando dejamos el estado de inocencia, porque los niñitos pecan mucho, cometen pecados, desobedecen a la mamá, se portan mal, le faltan el respeto a los adultos, a veces hacen berrinches, bueno, pero nosotros decimos, sobre todo los abuelitos de los nietos, dicen, ¿qué travesura hace mi netecito? Bueno, esas travesuras, así le llaman los adultos las cosas malas que hacen los niños, cuando el niño crece se convierten en homicidios, violaciones, estafas, mentiras. Entonces, el ser humano viene con la naturaleza pecaminosa, la ley del pecado que está en nuestros miembros, es como dice Romano 7, versículo 14, 25. Ahora, esa naturaleza pecaminosa siempre está arraigada en el cuerpo físico del ser humano. Nuestro cuerpo físico de carne tiene apetitos pecaminosos, siempre lo va a tener hasta que el cuerpo muera. Es una ley del pecado que está asociada a nuestros cuerpos, a los miembros del cuerpo. y eso es lo que hay que reconocer también. Ahora, el acta condenatoria, digamos, el decreto condenatorio de Ezequiel 18.4 se aplica de inmediato cuando el ser humano, dejando el estado de niñez, porque el Señor dice de los tales, es el reino de los cielos, porque los niños están exentos del pleno conocimiento, están exentos de la plena conciencia. Ahora, cuando ya la conciencia empieza a acusar, porque nosotros ya, la conciencia, dejando el estado de niñez, la conciencia nos empieza a acusar. Un niñito no. Un niñito, por ejemplo, le falta el respeto a la mamá, le contesta al papá, no obedece. El niñito no tiene plena conciencia de sus actos. Está en estado de inocencia todavía. El pleno conocimiento del bien y el mal todavía no lo ha desarrollado a plenitud el niñito. Por eso es que está en inocencia, es por eso que el Señor dice en Mateo 19.14 respecto a los niñitos, de los tales es el reino de los cielos. Esto hay que explicarlo porque resulta que hay gente que no logra entender esto. Ya cuando el ser humano abandona el estado de niñez y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, cuando ya su conciencia le empieza a acusar, por ejemplo, uno va conduciendo en la carretera y hay una persona que está haciendo dedos y dice, por favor, lléveme, son las tres de la mañana, me pueden asaltar. Entonces la persona sabe que lo bueno es llevar a la persona porque la pueden asaltar a la persona que está en la carretera. Entonces la persona pasa de largo porque hay tanta delincuencia hoy en día y es comprensible, ¿verdad? Pero la conciencia empieza a trabajar diciendo, de vista de lo llevado, eso era lo bueno, no lo hiciste. Entonces ahí la persona cometió una infracción a la moral de Dios. Todo ser humano, según Romanos 2, tiene una ley escrita en el corazón, en el alma, que se llama la conciencia, Romanos capítulo 2. A ver si tengo aquí Romanos capítulo 2. Vamos a ver si lo podemos leer. Porque los judíos que tienen ley, pero los gentiles no tienen ley, dice Romanos 2, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que son de la ley, estos son ley para sí mismos, ¿ya? Romanos capítulo 2. Porque los gentiles que no tienen ley, cuando hacen las cosas que son de la ley, son ley para sí mismos, acusándole su razonamiento en su mente, Romanos 2.16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. Entonces, el pueblo de Israel tuvo ley de Dios, los gentiles no, pero esa ley Dios la ha inscrito en el corazón, la ha puesto en el corazón del ser humano, gentil, de todo ser humano, es la conciencia. La conciencia nos dicta lo que es bueno y malo, y cuando nosotros no hacemos lo bueno, pecamos por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Vamos a definir lo que es el pecado. El pecado es toda infracción a la moral de Dios, toda infracción a la moral de Dios, hacer cosas malas, sabiendo que no hay que hacerlo. Para que nosotros entendiésemos en la condición moral caída en la que nos encontramos nosotros la especie humana, Dios dio la ley, la ley divina. ¿Sabía Dios en su omnisciencia que finalmente Adán no iba a poder obedecer la ley? Esa ley que Dios le dio, que consistía en una sola ordenanza, no comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Sabría Dios que finalmente Adán iba a infringir la ley? Sí, sí lo sabía Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Sabría finalmente Dios que Adán iba a comer? Sí lo sabía. ¿Y entonces para qué le dio esa ley si sabía que iba a desobedecerla? Para una enseñanza al ser humano. ¿Sabría Dios que el pueblo de Israel iba a infringir la ley de los mandamientos que Dios se le dio a través de Moisés en el monte Sineí? Sí sabía. ¿Y entonces para qué Dios le dio ley? Para una enseñanza a la raza humana. Recordemos que Dios tomó para enseñar al ser humano a todos los gentiles del mundo, a todos los seres humanos tomó un pueblo de Ur de los Caldeos. ¿Ya? Ese pueblo es el pueblo de Israel. Y en Romanos capítulo 15 dice que las cosas que fueron escritas antes fueron escritas antes para nuestra enseñanza han sido escritas para la enseñanza a nosotros. 1 Corintios 11 por ejemplo dice las cosas que les acontecieron a ellos al pueblo de Israel fueron escritas para nuestra enseñanza para los que hemos alcanzado el fin del siglo. ¿Ya? Eso está en 1 Corintios capítulo 11. Entonces todas las cosas que le sucedieron a los israelitas el pueblo elegido por Dios es para enseñanza a todo el resto de los israelitas o sea a todo el resto de los gentiles. Dice porque las cosas que les acontecieron a ellos para nuestra enseñanza fueron escritas ¿verdad? Para nuestra enseñanza. A ver 1 Corintios capítulo 11 1 Corintios 11 Bueno en este momento no me acuerdo la cita pero dice claramente que las cosas que fueron escritas respecto al pueblo de Israel para nosotros fueron escritas para los que hemos alcanzado el fin del siglo entonces Dios ha puesto al pueblo de Israel como un ejemplo de la humanidad el pueblo de Israel cayó en completa apostasía con Salomón Salomón habiendo pedido a Dios sabiduría adoró al Señor construyendo el primer templo el templo de Salomón después Salomón cae en la más completa apostasía se empieza a casar con mujeres paganas le hace templos para adorar a los dioses paganos habiendo dicho Dios que no adoraran a otros dioses fuera de Dios fuera del verdadero Dios ¿sabría Dios que Salomón finalmente iba a caer en apostasía? si lo sabía lo que pasa es que Dios da la ley para el conocimiento del pecado que muere en el ser humano el decreto condenatorio de Ezequiel 18.4 hay que tenerlo muy presente hay que darle la mayor relevancia que tiene porque el arrepentimiento tiene que ver con eso cuando el ser humano deja el estado de niñez y comete un solo pecado de la larga lista de pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos el primero dejando el estado de niñez la sentencia contra el pecado aquí en la muerte ya está sobre el ser humano la persona quedó sentenciada a la muerte de su alma de nosotros nuestro yo y una vez que la persona cometió un pecado cualquier pecado una mentira un mal deseo una codicia un mal pensamiento la persona pecó quedó sentenciada a la muerte eterna de su alma y una vez que la persona cometió un primer pecado de la larga lista de pecados que todos nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos unos pecarán poco otros pecarán mucho pero todos pecaremos hasta que nos muramos de diferente manera cuando la persona ya cometió su primer pecado dejando el estado de inocencia dejando el estado de niñez la persona quedó sentenciada a la muerte eterna de su alma Dios dijo al alma que pecare esa morirá el problema es que el ser humano no le presta la debida atención a este decreto condenatorio de Ezequiel 18.4 no lo toma en consideración como debiera tomarlo no le presta la debida atención la debida atención y el arrepentimiento tiene que ver directamente con este decreto condenatorio porque cuando el ser humano comete su primera falta a la moral de Dios esa moral de Dios está plasmada parcialmente en los mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí parcialmente porque no solamente uno peca cuando infringe los diez mandamientos y los estatutos también que vienen anexos a los diez mandamientos estos diez mandamientos todos lo conocemos ¿verdad? amarás al Señor con toda la fuerza de tu alma tu corazón y tu mente primer mandamiento segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo tercer mandamiento no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ni debajo del mar no te inclinarás a ella ni la honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso guarda el día de reposo el día sábado para los judíos honra a tu padre a tu madre no matarás no mentirás no fornicarás no cometerás adulterio no codicerás bueno esos son los mandamientos que nosotros conocemos más otros estatutos más también pero hablemos de los diez mandamientos basta que el ser humano de los diez mandamientos infrinja un mandamiento para que haya infringido la ley en Santiago capítulo capítulo 2 versículo 10 leemos cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto o sea de las diez ordenanzas de la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés en el montición ahí de las diez ordenanzas basta que uno cumpliendo todas las ordenanzas pero desobedecendo una basta para que el hombre sea juzgado por Dios como un infractor de todos los mandamientos o sea como dice Santiago capítulo 2 versículo 10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todos de todas las ordenanzas para Dios esa persona sigue siendo un injusto en Romanos capítulo 3 versículo 10 leemos como está escrito no hay justo ni un uno y resulta que en 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 dice el apóstol no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y dice no herréis ni los adúlteros ni los afeminados ni los fonicarios ni los que sechan con varones ni los idólatras ni los estafadores ni los mentirosos etcétera etcétera heredarán el reino de Dios y el ser humano un día mintió o un día codició infligió uno de los puntos de la ley del mandamiento del Señor para Dios los infligió todo para Dios esa persona es un adúltero un fornicario un afeminado que se echa con varones un idólatro un borracho mentiroso etcétera etcétera cuando la persona dejando el estado de niñez comete su primer pecado de la larga lista de pecados que usted y yo los vamos a cometer siempre hasta que nos moramos unos más otros menos pero todos pecaremos en ese momento el alma quedó sentenciada a la muerte eterna y ya no importa si ya no peca nunca más ¿me entiendes? ya no importa si de ahí en adelante la persona ya no peca nunca más y empieza a guardar todos los mandamientos de Dios ya no importa ya infligió un mandamiento para Dios los infligió todo quebrantó la ley en primera de Juan la primera epístola que el apóstol Juan escribe de la iglesia primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 4 leemos lo siguiente todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley cuando dice infringe también la ley eso se refiere a que también el ser humano peca de otras maneras más por eso que cuando peca también infringe la ley de los mandamientos o sea el ser humano no solamente peca contra Dios cuando infringe la ley que Dios se la dio a Moisés para entregarla al pueblo de Israel en el monte Sineí no solamente así no solamente cuando el ser humano no ama a Dios con toda la fuerza de su alma su corazón y su mente cuando no ama a su prójimo como a sí mismo cuando es idólatra cuando miente cuando roba cuando fornica cuando tiene malos pensamientos no 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 solamente así así también se peca pero no solamente así sino que además cuando la conciencia la acusa de que debió haber hecho algo bueno y no lo hizo Santiago 4 17 el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado o sea peca por omisión de hacerlo bueno sabiendo hacerlo porque el ser humano dejando el estado de niñez le empieza a funcionar la conciencia estaba hablando yo de una persona que va manejando un vehículo y se encuentra como a las 3 de la mañana con una persona haciendo dedo en la carretera entonces algo adentro le dice llévalo es tu prójimo llévalo no hay que hacer cosas que lo asalte le pase algo son las 3 de la mañana está haciendo dedo está pidiéndote que por favor lo lleves entonces la persona como sabe que hay tanta delincuencia queda dividido lo llevo o no lo llevo entonces de repente pasa de largo entonces ya andando varios kilómetros la conciencia le empieza a acusar debiste haberlo llevado y no lo hiciste o sea ahí la persona pecó por omisión cometió un pecado contra Dios también cuando se peca de pensamiento por ejemplo en Mateo 15 19 Cristo dice porque del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los malos pensamientos dos puntos los homicidios los adulterios las inmoralidades sexuales las blasfemias las difamaciones eso significa que se peca de pensamiento no solamente de hecho cuando yo cometo un pecado de hecho para Dios no solamente yo peco así sino que además peco cuando yo pienso hacerlo sin hacerlo se me ocurre hacerlo pero sin llevarlo a cabo también es un pecado de pensamiento también es condenable con la muerte del alma también es una condena penal para el que peca de pensamiento miren usted Mateo 15 19 porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos nosotros somos provocados todos los días a pecar de pensamiento a través de diferentes estímulos externos a nosotros los varones cuando van en la calle o en la oficina están trabajando y ven una mujer muy provocativa ven la mujer y le surge un deseo sin que él lo quiera le surge un deseo sexual de atracción sexual hacia una mujer que es muy bella solamente por mirar a la persona un par de segundos en Mateo capítulo 5 versículo 27 hablando el señor acerca de la ley de sus mandamientos le dice a los judíos oíste que fue dicho la ley no cometerás adulterio mas yo digo que cualquiera que mirara una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón cuando piensa le surge un pensamiento de deseo de atracción sexual para Dios ya cometió adulterio tremendo o cuando una persona por ejemplo va manejando su vehículo y se le atraviesa un vehículo y esa persona que va en el otro vehículo baja el vidrio y le hace así estúpido tarado imbécil imbécil estúpido eres un mal conductor tarado imbécil entonces la persona sin querer le surge un enojo respecto a eso se enoja contra la persona que lo insulta ¿verdad? entonces la persona le surgió un enojo se enojó contra la persona que lo insultó o sea para mi gusto no está malo eso es normal que se enoje con una persona que me insulta a mí en Mateo 5.21 el Señor dice oíste que fue dicho a los antiguos en la ley no matarás mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedó expuesto al juicio ya concentrémonos en el juicio y hablemos acerca del arrepentimiento que Dios demanda para salvación que no tiene ninguna relación con el arrepentimiento de los pecados el arrepentimiento que Dios demanda para salvación que está en Marcos 1.15 cuando Cristo comenzó su ministerio de salvación comenzó a demandar estas dos demandas el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio ya arrepentidos ahí está la palabra arrepentimiento arrepentidos el Señor no está diciendo arrepentidos de vuestros pecados no 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 está diciendo arrepentidos arrepentidos es decir cambia tu parecer respecto de cómo te encuentras tú ante Dios en el aspecto judicial y condenatorio porque ya pecaste dejando el estado de niñez ya pecaste y ya no importa si de ahí en adelante ya no pecas más ya cometiste un pecado ya estás sentenciado a la muerte de tu alma y una vez que la persona al haber cometido un solo pecado dejando el estado de niñez habiendo quedado sentenciado ya a la muerte de su alma ya no hay nada de ahí en adelante que ese ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto nada en lo absoluto nada nada en lo absoluto es por eso que en Romanos capítulo 2 versículo 5 leemos nosotros pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios entonces hablemos del juicio Dios le revela a Juan al apóstol Juan cuando estaba desterrado en Patmos le revela este juicio este juicio espantoso y terrible es el juicio final el juicio ante el gran trono blanco ya en principio Cristo vino para librar al ser humano de que el ser humano tenga que ir a ese juicio librarlo porque si nosotros tenemos que comparecer en este juicio espantoso macabro y terrible ante Dios estamos liquidados porque en ese juicio será examinado con al microscopio con mucho detalle toda nuestra conducta moral desde que nosotros nacemos en el vientre materno del vientre materno nacemos en este mundo ¿cierto? empezamos a llorar como bebito ¿cierto? ¡Waah! ¡Waah! empezamos nacemos crecemos y empezamos a vivir en este mundo hasta que nos morimos todo ese recorrido por este mundo este paso por este mundo toda nuestra vida terrenal desde que nacemos hasta que nos morimos en el juicio será examinada con lupa o sea minuciosamente microsegundo tras microsegundo cada acción que nosotros hicimos buena o mala y nos bastará un solo pecado que se ha encontrado en nuestro paso por este mundo uno solo para que penalmente se ejecute la sentencia de hecho nosotros ya quedamos sentenciados al dejar el estado de niñez y cometer nuestro primer pecado el tuyo y el mío nuestros pecados suyos y míos que cometeremos nosotros ambos dos hasta que nos moramos ahora una vez que el ser humano dejando el estado de niñez pecó no importa que tipo de pecado sea el cometido una mentira un mal deseo un mal pensamiento una codicia pecar de pensamiento Mateo 15 19 le surgió un enojo contra alguien pecó por enojarse contra alguien o le surgió un deseo sexual con la secretaria con una promotora con una mujer muy bonita cuando uno va al colegio le surge un deseo sexual con la profesora bueno como sea al haber cometido el primer pecado de la larga lista de pecados que usted y yo lo vamos a cometer hasta que lo moramos todo ser humano su alma quedó sentenciada a la muerte y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte no hay nada en lo absoluto que el ser humano puede hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que esta sentencia de la muerte del alma quede sin efecto nada nada el arrepentimiento tiene que ver con esta realidad que el hombre cambie radicalmente su forma de autopercibirse judicial penalmente condenatoriamente ante Dios porque ya picó y el problema es que el hombre no se quiere ver condenado de hecho toda la gente del mundo no se ven condenadas al infierno y todos están condenados al infierno me incluyo yo estaba condenado al infierno estaba todos los seres humanos me incluyo dejando el estado de niñez y al haber cometido una sola infracción a la moral de Dios que está plasmada hasta cierto punto parcialmente en los mandamientos porque pecar contra Dios es mucho más que solamente pecar infligiendo sus mandamientos se peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo Santiago 4.17 se peca de pensamiento Mateo 15.19 se peca también por no creer a Dios las cosas que están escritas por Dios en la Biblia el Señor dijo de pecado por cuanto no creen en mí eso también es pecar no creer en Cristo las cosas que Cristo ha dicho Juan 16.9 de pecado por cuanto no creen en mí cuando una persona no cree lo que está escrito en la Biblia porque lo que está escrito en la Biblia son las palabras del Señor está pecando por incredulidad a Cristo y ese pecado es el penal hoy en día ese pecado sigue vigente penalmente ese es el que condena al infierno finalmente ahora en Juan 3.18 Cristo dice el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no, eso es Juan 3.36 el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él eso lo dijo Juan el Bautista en Juan 3.18 eso está en Juan 3.36 en Juan 3.18 Cristo dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído o sea que ahora la condena penal ya no son fornicar mentir robar no, no, no la condena penal ahora cambió ahora la condena penal es no creer en Cristo algo fue lo que Cristo prometió algo algo ha sido prometido por Cristo y que lo cumplió en la cruz que el hombre tiene que creerlo si no lo cree está tratando a Cristo de mentiroso no está creyendo en Cristo y ahora ese es el pecado penal no creer en Cristo eso es lo que condena el alma a la muerte ya no los pecados de antes los pecados que cometemos siempre pero que antes eran condenados con la muerte ahora ya no porque vino Cristo ya entonces tenemos que hablar del arrepentimiento para salvación que es un cambio en el parecer el ser humano primero nace en este mundo dejando el estado de niñez comienza a pecar comenzamos nosotros a vivir en este mundo y empezamos a pecar de diferentes maneras unos pecan de pensamiento otros pecan por omisión de hacerlo bueno sabiendo hacerlo otros pecan por pecan por mentir por tener malos pensamientos por fornicar por robar por codiciar de alguna u otra manera todos pecaremos hasta que nos muramos ahora no importa que después de haber pecado una sola vez dejando el estado de niñez nuestro primer pecado no importa que de ahí en adelante ya no pequemos más ya para Dios nosotros ya infringimos su ley divina entonces para Dios hemos sido infractores de todos los mandamientos para Dios nosotros somos adúlteros fornicarios que nos echamos con varones idólatras mentirosos borrachos mentirosos fornicarios que nos echamos con varones idólatras seguimos siendo injustos y resulta que el injusto no puede ir al cielo porque dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredrán el reino de Dios no hay rey ni los fornicarios ni los que se echan con varones ni los fornicarios ni los adúlteros ni los borrachos ni los idólatras pero resulta que nosotros ya cometimos un pecado una falta a la ley para Dios infligimos todos sus mandamientos Santiago 2.10 ahora en respuesta a esto surgen las religiones las religiones se oponen son negacionistas el espíritu religioso las personas que adhieren a la religión a la católica bautista por eso que yo digo aquí yo no hablo de religión que yo soy católico que yo soy pentecostal que yo soy bautista no yo no adhiero a las religiones miren el mismo Señor dice en Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre os hará libre de las religiones del engaño religioso del engaño de tu corazón del engaño de Satanás del engaño del mundo son tantos factores de engaño que impiden al hombre reconocerse cómo se encuentra ante Dios el ser humano se encuentra moralmente corrompido jamás podrá evitar nunca más pecar o sea que llega un momento el ser humano que de ahí en adelante nunca más peque le será imposible eso no va a ocurrir nunca no solamente el ser humano está corrompido moralmente sino que está condenado ya penalmente ya pecó una vez ya violó la ley de los mandamientos ya está condenada su alma a la muerte eterna y espiritualmente ya murió espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos Mateo 22.32 necesita nacer de nuevo como se le dijo al Señor a Nicodemo en Juan 3 versículo 1 al 8 o sea necesario nacer de nuevo entonces ¿qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación? es un cambio es un cambio en el parecer un cambio de mente ¿cómo el hombre cambia su mente? no puede el ser humano ir al supermercado y comprar mentes ¿verdad? voy a sacar mi mente que está mala no me está funcionando y voy a comprar una mente nueva y me la voy a alocar acá en la cabeza no pero arrepentimiento es cambio de mente bueno ¿y cómo se cambia la mente? transformándola cuando el ser humano empieza a ver ¿cómo lo hago acá? a ver ¿cómo lo hago? aquí está esta es la Biblia la palabra de Dios ¿ya? entonces el ser humano tiene un montón de ideas en su mente respecto de cómo él se encuentra ante Dios cómo está el mundo la vida en este mundo respecto de la muerte respecto de la vida la cosmovisión que tiene el ser humano ¿ya? lo que piensa el ser humano respecto de todo y lo principal de cómo él se autopercibe ante Dios él piensa de un amor de una manera inicial entonces cuando el ser humano conecta la Biblia a la mente ¿cierto? es como un pendrive es como un pendrive y como nuestra mente es el computador central hay películas de ciencia ficción donde colocan un pendrive en el computador y empieza una transferencia de información desde el pendrive al computador central o del computador central al pendrive ¿verdad? una transferencia de información entonces el arrepentimiento que Dios demanda es que el hombre transfiera la información que Dios ha dado al ser humano y que está escrita en la Biblia la transfiera a la mente y entonces cuando el ser humano lee todos los días la Biblia empieza a leer la Biblia conecta la Biblia a su mente entonces empieza una transferencia ¿verdad? empieza una transferencia de la Biblia a la mente entonces la mente empieza a recibir la información de la Biblia entonces empiezo el admiter espiritual invisible ¿cierto? 10% 20% 15% 30% o sea 15% 20% 30% 40% 50% me estoy arrepintiendo estoy conformando mi mente a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia para que yo tenga mi base de pensamiento conforme a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia para que yo piense conforme a lo que Dios dice y que está escrito en la Biblia para que yo conforme mi mente a la Biblia entonces yo empiezo a recibir información de la Biblia de la palabra de Dios a mi mente empiezo a vaciar la información que no me sirve empiezo a llenar mi mente de la Biblia me estoy arrepintiendo 50% 60% 75% de la Biblia de lo que está escrito aquí en la Biblia a mi mente entonces esta información empieza a empujar esta información inicial que no me sirve no me sirve para darme cuenta como yo me encuentro ante Dios entonces en la Biblia por ejemplo hay palabra de Dios que dice en Isaías 1 versículo 6 desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza todo en él es hinchazón y podrida y haga no están ni vendadas ni curadas con aceite así es como Dios nos ve a nosotros ahora nuestras justicias Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia nuestras justicias como trapos de inmundicia yo desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza Dios me ve que todo en mí herida y hinchazón y podrida y haga no están ni vendadas ni curadas con aceite y heridas malolientes expuestas de mal olor así me ve Dios en Romanos capítulo 3 versículo 10 al 18 como está escrito ¿dónde? ¿dónde está escrito? acá en la Biblia como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno 7 sepulcro abierto su garganta con su lengua engañan veneno de áspides ahí debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura sus pies se apresuran para ramar sangre no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos 7 más así nos ve Dios siempre siempre nos ve así por ejemplo el Señor le dice a sus discípulos eso ocurre cuando el Señor venía descendiendo del monte de la transfiguración porque se transfiguró arriba con Juan Pedro y Jacobo y desciende el Señor y se encuentra con un tumulto que estaban discutiendo las personas con los discípulos del Señor entonces el Señor le dice ¿qué discutís con mis discípulos? entonces sale un hombre desde la multitud del tumulto y le dice al Señor traje mi hijo que tiene un espíritu inmundo un demonio lo traje a tus discípulos para que le echasen fuera el demonio y no pudieron echarlo habiéndole dicho al Señor en mi nombre echará y fuera demonio bañan yo le doy poder para que echen expulsen los demonios ya entonces por la falta de fe de los discípulos ese demonio no pudo salir del muchacho endemoniado entonces el Señor se enoja contra sus discípulos le dice oh generación incrédula y perversa ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? tráeme acá al muchacho ese es el juicio que el Señor tiene con los discípulos del Señor imagínense con el resto de la gente del mundo ahora cuando el Señor le enseña a orar a sus discípulos le dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? en el Evangelio de Lucas está eso o sea si vosotros siendo malos o sea Dios le está diciendo la realidad a sus discípulos de cómo son ellos ante los ojos de Dios ya el arrepentimiento que Dios demanda es un cambio en el parecer porque inicialmente el ser humano como no lee la Biblia no se da cuenta la mirada que Dios tiene de nosotros mientras nosotros vivimos en este cuerpo de carne en el juicio ante gran trono blanco las personas que comparezcan en ese juicio para ellos será el lloro y el crujir de dientes porque será por primera vez y única vez única por primera y única vez que verán cara a cara al Señor sentado en un trono en el juicio ante gran trono blanco se verán tal cual como ellos son ante los ojos de un Dios santísimo entonces el arrepentimiento es eso tiene que ver con eso con ahora antes de morir tener un concepto de sí mismo autopercibirse moralmente ante Dios tal como Dios nos ve si la persona no se quiere ver tal como Dios nos ve a nosotros va a tener que ir al juicio y ahí sí ahí sí que entenderá cómo se encuentra el ser humano ante Dios será el lloro y el crujir de dientes porque la persona admirará a Dios en toda su magnificencia en toda su deidad en toda su santidad y él en un cuerpo de carne sí porque en el libro de Daniel dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados sus cuerpos unos para vida eterna porque sus cuerpos serán transformados en corruptibles los que han creído en Cristo y otros para vergüenza y confusión perpetua o sea serán despertados sus cuerpos serán unidos a sus almas y comparecerán en el juicio ante gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 miren el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación es que el hombre haga un cambio en su parecer de cómo él se encuentra ante Dios en el aspecto espiritual moral y judicial porque por ya haber pecado una sola vez dejando el estado de niñez el estado espiritual es que está muerto espiritualmente ese es el estado espiritual está muerto espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo primer estado en que el ser humano se encuentra segundo estado moralmente está corrompido eso significa que jamás mientras el alma esté viviéndole en el interior del cuerpo jamás el alma podrá evitar pecar o sea que pecará de alguna u otra manera hasta que el cuerpo muera o sea está corrompido moralmente el ser humano y resulta que el ser humano no quiere autopercibirse así tercer estado judicial el estado judicial es el más terrible el alma ya quedó condenada irremediablemente a la muerte y una vez que el alma quedó condenada a la muerte sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de que su alma no quede sentenciada a la muerte no hay nada ahora lo más trágico que también tiene que ser reconocido es que el ser humano al haber pecado una sola vez el alma ya quedó irremediablemente irremediablemente condenada a la muerte eterna irremediablemente desde el punto de vista humano desde el punto de vista de lo que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma no quede condenada a la muerte desde el punto de vista de que el hombre puede hacer algo hacer o dejar de hacer para evitar esa sentencia nada está irremediablemente condenado ahora lo más terrible es que el ser humano va a volver a pecar cuando cometió su primer pecado va a volver a cometer un segundo pecado y luego un tercer pecado de pensamiento de malos deseos de mentira mentir codiciar la belleza de una mujer que no es su esposa hablar mal de alguien lo va a seguir haciendo o sea el ser humano entra en un proceso en que va a ir acumulando y acumulando conforme va pecando va acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma y este proceso de ir acumulando conforme el ser humano va pecando usted y yo vamos a ir pecando este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma no es un proceso que se pueda revertir no es reversible este proceso no se puede revertir y por qué porque el pecado no se promedia con buenas obras de partida o sea yo comité un pecado mi alma quedó sentenciada sentenciada a la muerte porque dice el decreto condenatorio el alma que pecare el alma esa morirá el alma quedó condenada a morir y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios no hay nada que pueda hacer el ser humano dejar de hacer para evitar que esa sentencia por haber pecado contra la muerte a la muerte contra su alma quede sin efecto nada el hombre está condenado rematadamente es un reo de juicio eterno entonces cuál es el arrepentimiento que Dios demanda que es un cambio de parecer que el hombre cambie su forma de autopercibirse cómo se encuentra él ante Dios en el aspecto condenatorio judicial moral y espiritual porque ya espiritualmente ya murió está muerto espiritualmente y él necesita que este estado espiritual cambie necesita que cambie ese estado espiritual que nazca de nuevo espiritualmente que pase de muerte a vida espiritual de estado de muerte espiritual a estado de vida espiritual que cambie su estado espiritual necesita verse él con la necesidad de que su estado espiritual cambie que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo lo necesita la persona necesita eso su estado judicial ya quedó condenado a la muerte de su alma y una vez que el alma quedó condenada a la muerte ya no hay nada en lo absoluto que el ser humano puede hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto nada en lo absoluto nada entonces es como el papá que le da permiso a su hija para ir a una fiesta entonces el parecer del papá es que es bueno es bueno para que mi hija socialice tenga amiga porque pasa encerrada no tiene amiga mi hija entonces es bueno que vaya a una fiesta mi parecer me parece que es bueno ok pero le dice a las 12 de la noche mi hija tiene que estar de vuelta en la casa bueno ahora llega a las 12 de la noche 12 y cuarto 12 y media entonces la persona el papá cambia de parecer y dice me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija para ir a la fiesta me arrepiento cambio de parecer aquí en la mente cambio mentalmente mi forma de pensar respecto de cómo era el hecho de darle permiso a mi hija era bueno pero ahora yo creo que fue malo cambio de parecer el ser humano inicialmente dejando el estado de niñez entra en condena a la muerte de su alma pero él piensa que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena porque él no le ha hecho mal a nadie Diosito es puro amor el infierno no existe por claro porque como la mente no ha sido conformada a lo que Dios dice en la Biblia el Señor dice el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra dijo no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer os enseñaré a quien debéis temer temed aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno si os digo a este temed y Cristo está hablando acerca de sí mismo entonces cuando uno va leyendo la Biblia entiende que hay un infierno entiende este decreto condenatorio lo entiende le presta la debida atención le da la debida atención que merece este decreto condenatorio de Ezequiel 18.4 el alma que pecare esa morirá el ser humano enfrentado a este decreto ahora cambia su manera de autopercibirse me parecía que yo estaba bien con Dios que al morir yo me iba con el Señor pero ahora enfrentado a este decreto condenatorio el alma que pecare esa morirá me doy cuenta que mi alma quedó condenada a la muerte y ahora me doy cuenta que yo necesito la salvación de mi alma de la condena a la muerte ya pequé y lo más terrible de todo es que no podré evitar volver a caer en algún otro pecado más ¿ya? o sea la persona va quedando rematada a la condena rematado un reo rematado un reo de juicio eterno rematado volvió a pecar otra condena más volvió a pecar otra condena más entonces el ser humano tiene que cambiar radicalmente su forma de autopercibirse judicialmente primero primero cuando el ser humano cometió su primer pecado dejando el estado de niñez su alma quedó sentenciada a la muerte y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte no hay nada en lo absoluto en lo absoluto nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto y de ahí en adelante ya no importa si ya no peca más ya no importa ya picó un pecado cualquiera sea es un delito de pena de muerte eterna para el alma un pecado penalmente hablando tiene que ser condenado con la muerte del alma entonces es un es un delito de pena de muerte para el alma pena de muerte para el alma penalmente hablando ahora es lo mismo que una persona que se convierte en un asesino por ejemplo él viene ve un vecino que lo está molestando el vecino borracho golpeó a su a su hija a su esposa es un vecino medio delincuente y un día el vecino cuando el dueño de casa fue a trabajar ese vecino mal vecino entró a la casa y violó a la hija del papá entonces viene el papá lleno de ira pesca una pistola la carga y va lleno de ira y le pega tres tiros a ese delincuente que era un vecino delincuente y lo mata entonces se convirtió en un asesino y según la ley la persona tiene que morir en los estados de la unión de estados unidos todavía donde hay pena de muerte y ya no importa si la persona ya no mata más personas ya cometió un delito de pena de muerte por lo menos en los estados unidos hay algunos países donde todavía está vigente la pena de muerte que le tienen que meter una inyección letal o sentarlo en la silla eléctrica bueno antes había el fusilamiento ¿verdad? supongamos que todavía el estado de derecho tiene vigente la pena de muerte entonces el vecino por matar una persona ya quedó condenado a la muerte ya no importa si ya no mata más ¿me entiende? un pecado ante los ojos de Dios cualquiera sea penalmente se condena con la muerte del alma y no hay más no hay más no hay otra condena diferente no hay ninguna otra forma en que penalmente hablando el pecado se condene sino con la muerte del alma no hay ninguna otra forma diferente existe alguna otra forma distinta en que el pecado penalmente hablando se condene pero que no sea con la muerte del alma no existe ninguna otra forma diferente ninguna otra forma distinta entonces ¿qué es lo que es el arrepentimiento? es un cambio radical que tiene que experimentar el ser humano respecto a la forma de autopercibirse judicialmente ante Dios en el aspecto condenatorio y en el aspecto espiritual y moral ahora el más importante es el aspecto condenatorio el aspecto judicial entonces la demanda que hace Dios es que el hombre cambie radicalmente su parecer respecto de cómo se encuentra él ante Dios en el aspecto judicial condenatorio en el aspecto penal ya pecó ya no importa que ya no peque más no hay ninguna otra forma después de haber pecado una sola vez y haber quedado condenado penalmente a la muerte eterna de su alma ya no hay nada más que el ser humano puede hacer o dejar de hacer porque no hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma ahora ningún pecado ante los ojos de Dios judicialmente quedará impone sin ser condenado penalmente como se condena el pecado penalmente con la muerte del alma ningún pecado todo pecado cualquiera sea el cometido debe ser condenado para darle satisfacción a la demanda de Dios judicialmente que es la muerte del alma tiene que ser condenado con la muerte del alma para satisfacer la justicia de Dios entonces el problema es que el hombre no quiere autopercibirse así no se quiere arrepentir no quiere cambiar de parecer respecto de cómo se autopercibe judicialmente ante Dios no solamente judicialmente sino que moralmente moralmente significa que el hombre tiene que reconocer que siempre va a pecar porque está corrompido moralmente está incapacitado de cumplir siempre 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 a pie de la letra los mandamientos del Señor y pecar es infigir solamente uno solo de los muchos mandamientos que Dios ha dado no mentir no robar no fornicar entonces ese es el arrepentimiento y tiene directa relación con el juicio final el juicio ante el gran trono blanco por eso que en Romanos 2.5 leemos pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios en Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31 leemos Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón ese varón es Jesucristo por aquel varón a quien designó habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia el juicio entonces el ser humano está advertido de que hay un juicio un juicio final el juicio ante el gran trono blanco que el Señor se lo reveló a Juan en Patmos cuando Juan estaba esterrado en Patmos Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15 dice Juan y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos todas las personas que han muerto pero que están muertos espiritualmente que no nacieron de nuevo y vi a los muertos grandes y pequeños o sea personas millonarias ricas de fama y pequeños personas de los estratos sociales bajos gente de las poblaciones de estratos sociales bajos gente pobre gente muy millonaria y gente muy pobre grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y el que no se oyó inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es la muerte segunda la muerte del alma ahí se ejecuta la sentencia las sentencias se ejecutan ahí se ejecutan muerte del alma ahora cuando dice y los libros fueron abiertos esos libros contienen los registros de todas las vidas que vivieron cada uno de esos seres humanos que comparecerán en este juicio espantoso todos los registros de todas sus conductas ¿ya? y los libros fueron abiertos donde están registrados todos los pecados que cometieron ellos todos al microsegundo o sea microsegundo tras microsegundo ¿ya? todo tipo de acciones pecaminosas que ellos hicieron están registradas en esas actas en esos libros por eso dice y los libros fueron abiertos entonces ¿qué es lo que el hombre tiene que entender? que el hombre tiene que librarse de ir a juicio librarse el hombre tiene que escapar del juicio evitar con todas sus fuerzas tener que ir a juicio pero resulta que el hombre ya pecó ya ya tiene que ir a juicio porque ya pecó ya está sentenciado ya tiene que ir a juicio a ejecutarse esa sentencia ya pecó ya infringió un mandamiento y lo más terrible es que va a seguir infringiendo un mandamiento todos nosotros me incluyo hasta que nos muramos el arrepentimiento es de eso de eso se trata eso es el arrepentimiento es un cambio radical en la forma en que el ser humano se auto percibe a sí mismo ante Dios en el aspecto espiritual moral y judicial el más terrible es el aspecto judicial ya por haber pecado una sola vez ya el alma quedó irremediablemente desde el punto de vista humano desde el punto de vista de lo que el hombre le puede ofrecer a Dios para evitar que la sentencia quede sin efecto quedó irremediablemente condenado desde el punto de vista de lo que el hombre puede hacer o dejar de hacer para evitar la sentencia no hay nada que el hombre puede hacer o dejar de hacer una vez que cometió un pecado para evitar que la sentencia la muerte de su alma quede sin efecto o sea que al morir físicamente su alma tiene que ir al infierno que es un es un lugar en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco es un calabozo donde están previamente las personas esperando el juicio están en tormentos esperando el juicio ante el gran trono blanco eso es todo lo que le espera al ser humano no hay nada más nada más no hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma una vez que el hombre pecó hombre mujer pecó el alma quedó sentenciada irremediablemente sentenciada entonces en contraposición a esta realidad surgen las religiones por ejemplo la religión católica dice si tú vas a una urna donde hay un sacerdote y tú les confiesas tus pecados el sacerdote te dice viene hijo mío reza 10 padres nuestros 10 de María y te dice tus pecados te son perdonados ya eso es mentira eso es invento de religión no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma entonces los seres humanos están demandados por el Señor a que se arrepientan que cambien la forma de auto percibirse cambien de parecer en una primera instancia en la mente como no ha sido conformada a la Biblia el hombre tiene que arrepentirse conformando su mente a la Biblia a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia Dios dice de nosotros que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza todo en nosotros es hinchazón y podrida llaga que no están ni vendadas ni curadas con aceite de nuestra herida que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia Isaías 1.6 Isaías 64.6 respectivamente que no hay justo ni un uno que no hay quien entienda etc. etc. Romanos 3 versículos 10 al 11 al 18 entonces el arrepentimiento que Dios empezó a demandar iniciando el Señor su ministerio de salvación aquí en la tierra que quedó registrado en Marcos 1.15 cuando el Señor empezó a decir el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio espero que el arrepentimiento haya quedado claro el arrepentimiento que Dios demanda para salvación que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados entonces el hombre tiene que arrepentirse arrepentirse porque si el hombre cambia su mentalidad y la conforma a la Biblia va a poder entender que está condenado que necesita la salvación de su alma y que esa salvación ya no le corresponde a él porque él no puede hacer nada para salvar su alma nada que él pueda ofrecerle a Dios ninguna obediencia a mandamiento porque ya lo desobedeció desobedeció un mandamiento y para Dios lo desobedeció todo ya no le sirve estar obedeciendo a la ley ya no le sirve él ofrecer sacrificio a Dios ya quedó condenado por haber pecado una vez entonces el arrepentimiento para salvación siempre cuando uno lee la palabra arrepentimiento que está escrita en castellano en Marcos 1.15 en Lucas 13 del 1 al 5 por ejemplo ahí en Lucas 13 del 1 al 5 el Señor dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente si no os arrepentís y ahí el Señor nos está diciendo si no te arrepientes de tus pecados todos perecerán igualmente no si no os arrepentís si no cambiáis vuestra forma de autopercibirte ante mí porque ya pecaste contra mí ya desodeciste un mandamiento para mí tú lo desodeciste todo por eso Gálatas 3 versículos 10 y 11 en Gálatas capítulo 3 versículos 10 y 11 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe no por estar guardando los mandamientos por estar cumpliendo los mandamientos sino por la fe vivirá Gálatas 3 versículos 10 y 11 primero Santiago 2 versículo 10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todo ya está rematado para Dios los infrigió todos los mandamientos para Dios esa persona es un adultero un fornicario un borracho que se echa con varones un idólatro un estafador un mentiroso infrigió todos los mandamientos para Dios infrigió uno pero para Dios lo infrigió todo Santiago 2 10 ahora Gálatas 3 versículos 10 y 11 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición que yo me quiero ir al cielo dependiendo de estar cumpliendo la ley pero si ya infringiste la ley